Mi querida Lidia, qué gusto verte. ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo están? Ahorita vamos a Guadalajara, los OV7 cantamos hoy y mañana. Y la próxima semana Hermosillo, Chihuahua, todavía hay varios conciertos y varias fechas por cumplir de aquí a diciembre. Muy contenta, la próxima semana yo estoy en una obra de teatro que está padrísima, que se llama Conejo Blanco, Conejo Rojo. Estoy nerviosa porque no sé de qué se trata y también por ahí estrené dos cancioncitas que tenía acumuladas ahí desde la pandemia. Y padre, todo padre, muchos proyectos padrísimos. Muchísimo de esta sencilla de A Tu Medida, mejor que se llamaba, es así. Pero esa no la grabé, fíjate. Es. ¿Es tu favorita? Sí, está muy bien. Mira, pues para ponerla a la lista. Creo que a nivel personal el género regional te va muy bien. Sí, a mí me encanta. O sea, me encanta. Estas como que las reversioné. Son algunas canciones que grabé de solista y otras, este, hace poquito descubrí una canción que se llama Mariposa Azul, que hace cuenta que se le escribieron a mi hermano y dije, la tengo que grabar. La grabé y las voy a estar subiendo poco a poco a las plataformas. Y es muy bonita, Lidia. Ay, gracias. Gracias, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Ando un poco agripada, pero todo en orden. Nos encanta verte bien. Gracias. Y estar en una novela, tal vez. Ay, no sé, eso me da flojera porque son muchos meses metida en un foro, pero nunca digas nunca. Exactamente. Ahorita estamos de lleno con la gira de OV7. Vamos de Nueva York a Estados Unidos, a Centroamérica. Y gracias a Dios esta gira está dando muchos frutos. Enamorada. Ay, sí, hoy es cumpleaños de mi hijo, así que me alcanza al rato en Guadalajara. Muchas gracias. Bye. Salud. A ver.